Mi ama favorita Cuando suena el ser y ve Que eres tú mi reina Mi ama favorita Otra llamada como esa No importa la hora, no importa el día Llama cuando quieras Mi ama favorita Cuando suena el ser y ve Que eres tú mi reina Mi ama favorita Otra llamada como esa No importa la hora, no importa el día Llama cuando quieras Mi ama favorita Que eres tú Y si yo pudiera viajar donde todo está Fuera, impresionante Que es verdad Que te quiero verdad No te miento Mami, mami Te quiero aquí conmigo Mami, mami Cuando suena el ser y ve Que eres tú mi reina Mi ama favorita Mi ama favorita Pero ahora no importa el día Llama cuando quieras Esa es una Ah, mi ama Ay, amor Me encantó esto Super bonita Me encantó la letra Me encantó Absolutamente todo De verdad que ella es una No sé de dónde sacar tanta imaginación Dixon Beats